Presentamos el editorial, hoy titulado, No importa que sean guardias. Los implicados en el caso Coral 5G han proferido amenazas a los testigos, según el Ministerio Público, de que no se metan con los guardias, y advierte que la red tiene influencia dentro y fuera de República Dominicana. Con el nivel de organización que tiene en preciso el Ministerio Público, burlaron el control gubernamental y crearon tramas de redes criminales a nivel local como transnacional, involucrándose con personas influyentes y creando una estructura corrupta en la entraña de las instituciones militares. Las autoridades precisan que los altos mandos militares que están imputados tienen mucha influencia en los organismos de seguridad del Estado y que por tal motivo existe la posibilidad de que puedan dificultar el proceso de investigación y crear situaciones y tramitaciones no comunes. Según la investigación serán imputados otros altos mandos militares y civiles a los que se les ha confirmado participación directa en los presuntos actos de corrupción de esa red. Mientras la casa está ardiendo, el presidente Abinader acaba de dar un espaldarazo a las Fuerzas Armadas del país. Durante una visita realizada a los talleres del Cuerpo de Seguridad Presidencial, entidad que fue dirigida por altos oficiales que están presos por corrupción, el mandatario aseguró que en su inmensa mayoría los miembros de los organismos castrenses son gente honesta, seria y muy trabajadora que ha dado su vida a favor del país. Pero no es que no se metan con los guardias. Todos los que sean implicados en actos de corrupción deben ser cancelados, no importa el poder ni político, ni económico, ni militar. Al presidente Abinader debemos apoyarlo, pero los corruptos deben ser sancionados, cancelados y no importa el rango. Valoramos lo que dijo Abinader, pero el presidente debe estar siempre por encima de los guardias. Hasta el próximo comentario. Abinader